qué tal chicos cómo están muchas gracias por estar nuevamente en un vídeo más del canal en este caso algo informativo y es que miui 12.5 en hacen edición ya está lista para el red mi note 9 así que todas estas personas que están esperando esta actualización que han preguntado muchísimo muchísimo por esta actualización pues ya la tenemos de lo que sería la versión 12.5.2 de en hacen edición en la versión my pilot no recuerden que esta versión tardaría unos días en llegar ya vía ota a sus dispositivos pero mientras tanto pues los que quieran instalarla por acá en la descripción les quedaría lo que sería la ota para aplicar sobre la versión 12.5.1 y también el recovery para aquellos que se estén muriendo por probarla pues ya la tenemos acá ya la puedes instalar y pues esto les quedará en la descripción del vídeo por favor quienes no se han suscrito suscríbanse activen la campanita dejen su like y más tarde volvemos con más vídeos nos vemos pronto chao